De manera histórica y después de 15 años, se prevén para el próximo 22 de abril las elecciones estudiantiles en la máxima casa de estudios. Las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y los representantes de diversos sectores estudiantiles afinan detalles para el ejercicio electoral, en donde se espera que al menos 90 mil estudiantes tengan la capacidad de elegir y ser electos. Son aproximadamente 90 mil estudiantes los que van a estar en la capacidad de elegir y ser electos. Hasta este momento, los únicos que ya han cumplido con todo el procedimiento son algunas candidaturas de la Facultad de Odontología. El resto sigue trabajando. Estaba previsto que hoy se cerrara el proceso de inscripción, pero ante la situación de que algunas andaban bastante afanados en cumplir con todos los requerimientos legales y tenían problemas, nosotros no queremos que haya ninguna excusa para que alguien se excluya por cuestiones de formalidades. Y en consecuencia hemos definido prorrogar el periodo de inscripción para el próximo viernes a mediodía. Diferentes regionales y facultades piden sana convivencia y transparencia en el proceso. Es así que se tendrán que despojar intereses personales. Nosotros tenemos un consenso que llegamos cinco centros regionales y las asociaciones más importantes de Ciudad Universitaria en donde despojamos todos los intereses personales por el interés colectivo para desarrollar un proceso electoral más armónico y recuperar esos espacios y recuperar esa legitimidad que hemos perdido durante muchos años. Que este proceso, salga humo blanco, se desarrolle con la mayor normalidad y que cesen todos los problemas que hay en Ciudad Universitaria y en todos sus centros regionales. Irregularidades suscitadas por diferentes coyunturas, aplazamientos, modificaciones de los últimos periodos provocaron la reprogramación de las elecciones, rehusándose a su vez a participar en el voto electrónico. En lo que hemos venido analizando el desarrollo del mismo, hemos notado bastantes irregularidades, silencio, un proceso poco mediatizado a nivel de la comunidad universitaria y que las autoridades universitarias también trataron de dividir al estudiante. Mencionándole también a las autoridades universitarias que no estamos dispuestos ni dispuestas a que decidan hacer ese voto a través de electrónico, que dicen que desde tu casa lo vas a poder hacer. Estamos completamente en contra de eso. Le pedimos ahí a BOAE, a las juntas electorales que hagan sus respectivas anotaciones porque no estamos dispuestos a someternos en un proceso que de por sí ya viene viciado y de por sí sigue planteando más irregularidades. Como parte de un nuevo cambio, se ha planteado un moderno proceso electoral para realizar las elecciones con voto electrónico y evitar futuros riesgos como los años anteriores. Y es así que las máximas autoridades esperan que esta misma práctica simplemente en todo el proceso electoral del país. Bueno, estamos en la era de las comunicaciones y las nuevas tecnologías y la universidad debería de ser el centro que más bien de un ejemplo de que el uso de estas herramientas son vitales. Si se quiere volver a los procesos pasados, que era mediante votación en físico y terminábamos en reyertas, en golpes, en confrontaciones, y no hay que juzgar a algo que nunca lo hemos probado. Esperemos que ocurran y yo sé que los estudiantes tienen la suficiente expertise para manipular muy adecuadamente este sistema novedoso que ojalá sirva de referencia para la clase política hondureña también. Con el propósito de garantizar una mayor participación de la comunidad estudiantil en el proceso, se prorroga el periodo de inscripciones para el próximo viernes 21 de febrero. Gustavo Cortés en la edición, para HCH Noticias, Alejandra Navarro.